De pequeña, en un viaje con mis padres, nos fuimos a la sierra. Caminábamos juntos en silencio. De repente, mi padre se paró y casi susurrando dijo, escuchar, ¿qué, papá, si no se oye nada? Él me respondió, eso mismo, el silencio. ¡Gracias! A veces me pregunto por qué algo tan obvio para mí es tan ignorado por los demás. Me siento totalmente incomprendida y marginada. Es como si sufriera una de esas enfermedades, de las llamadas raras. Desde que descubrí los tapones de espuma, ya no paso sin ellos. Forman parte de mi kit de supervivencia. Los llevo a todas partes. Normalmente, los uso en casa por la noche o en la siesta. Pero también los he usado en alguna comida familiar. El silencio es para mí un derecho, una necesidad vital, como el aire o el agua. Y no hablo de silencio absoluto, sino de ausencia de ruido. Esa ausencia sin la cual es imposible escuchar nada. ¿Por qué hemos silenciado el silencio? ¿Por qué lo hemos desterrado de nuestras vidas? ¿Nos da miedo? ¿De qué estamos huyendo? En esta lucha cotidiana contra el ruido externo, me encuentro también con mi propio ruido. El de mis pensamientos. Mucho más difícil de eliminar. E igualmente perjudiciar. Qué difícil es escuchar la propia respiración. El sonido del corazón latiendo a su propio ritmo. El de mis pensamientos. Gracias por ver el video.